Los presupuestos que el Gobierno ha preparado para este 2017 son el centro de esta reunión entre el Consejero de Hacienda y los representantes de los empleados públicos. Desde este colectivo dicen echar en falta más negociación e influencia en las cuentas y sobre todo partidas para la creación de nuevo empleo público. ¿Qué presupuesto hay en el 2017 para la creación de empleo público? No para la cobertura de la tasa de reposición de plazas jubiladas, fallecidas o que han dado de baja de la función pública, que es lo que se recoge en la oferta de empleo público, sino para la creación de empleo neto. Ruiz Molina por su parte informa que ya se ha hecho efectivo el pago del 25% restante de la paga extra del año 2012 y que en estas cuentas se recuperará el 1,5% del recorte salarial hecho por el anterior Gobierno de Cospedal. Sobra ya también el aumento de las partidas en sanidad y educación en este presupuesto. Las inversiones en este presupuesto, como ya tenemos ocasión también de decir, crecen en el 21%, es el capítulo que más crece, pero además crecen en el ámbito de la educación y de la sanidad fundamentalmente. El consejero añade que el 70% del gasto no financiero se destinará a gasto social e indica que este año la tasa de crecimiento de la economía regional estará por encima de la media nacional pese a la desaceleración en la economía.